Una con treinta y cuatro minutos, siete con treinta y cuatro minutos, en Punto Noticias, primera emisión, saludamos con nuestra primera invitada, como lo habíamos anticipado, se trata de la legisladora de Pachacuti, Patricia Sánchez, que se encuentra ya con nosotros vía telemática, Asambleísta Sánchez, buenos días, gracias por acompañarnos. Bienvenida, ayer se vivió un nuevo capítulo en esta crisis de la Asamblea Nacional, finalmente la justicia tomó una decisión respecto al caso de la Presidenta, de los casos de la Presidenta de la Asamblea, la señora Guadalupe Llori, con esto se fortalece, digamos así, esta decisión de la mayoría de la Asamblea Nacional de hacer una evaluación, un análisis de la gestión de la Presidenta de la Legislatura, Guadalupe Llori, tras esta resolución de la jueza Heredia, ¿cómo toman ustedes como bloque de Pachacuti, como personas que han estado impulsando este proceso de análisis de la gestión de la Presidenta de la Asamblea de esta resolución judicial? Buenos días, bienvenida. Buenos días, Yesenia, Alexis, buenos días, el público que nos escucha, Radio Pichincha, muchísimas gracias por esta entrevista. Sí, ayer la audiencia se dio a las 10 de la mañana y después de una larga jornada, esta audiencia no reconoció el pedido de la señora Guadalupe Llori, porque evidentemente salida de los cabellos, ¿no? O sea, no se necesita tener mucha formación jurídica, no se necesita estar especializados en el campo para ver que la interferencia del sistema judicial en un poder del Estado de la Asamblea Nacional es absolutamente sacado de toda lógica, de toda argumentación jurídica y de toda lógica racional. Así es que la jueza actuó en justicia, no aprobó las medidas cautelares, las medidas de protección solicitadas por la señora Guadalupe Llori, y esto significa que los 81 asambleístas que estábamos amenazados con destitución de los cargos, así era como estaban planteadas las medidas de protección, reeditando aquellas imágenes de hace algún tiempo del Congreso de los Manteles, en donde con una sola jugada, con una sola leguleyada, querían bajarse a 81 asambleístas, que estos sean sustituidos por sus alternos, con la finalidad de tener el control total de la Asamblea, para meter todos los proyectos que les dé la gana y con eso sí terminar de rifarse el país. Así es que esto significa que el proceso en Asamblea continúa con la Comisión, recordemos que la Comisión se constituyó ya legalmente, legítimamente con los cinco miembros, es una comisión pluripartidista, está evaluando una denuncia que ya está en camino, fue presentada ya en las reuniones, y los acusados, en este caso la señora Guadalupe Llori, ya está presentando sus respectivas defensas. Esto va a tener una resolución en 30 días, que es de 30 a 35 días, que es el tiempo que se fijó para que la Comisión presente el informe, y después de eso pasa al Pleno, y el Pleno es el que tiene que resolver ya el futuro de la señora Presidenta, hasta el momento, y de los miembros del CAE, en el momento en que se califiquen las denuncias contra ellos también. ¿Cómo está, legisladora Sánchez? Qué gusto saludarle, buenos días. A ver, me llama la atención ahí que hay algunas voces, como por ejemplo la señora Guamaní, de la Izquierda Democrática, que dicen que ellos van, como bancada, van a desconocer el pronunciamiento o las resoluciones que adopte esta Comisión Multipartidista. Digo, ¿se puede hacer eso? Cuando la Comisión Multipartidista fue conformada tras una decisión del máximo organismo que tiene la Asamblea, que es el Pleno. La señora Guamaní, como cualquier otro asambleísta, tiene absoluto derecho a hacer declaraciones políticas, pero esas declaraciones políticas que ella hace no significa que son las resoluciones oficiales de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional es un cuerpo colegiado que tiene su reglamento, tenemos una ley, la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la Comisión se formó estrictamente atendiendo el artículo 18 de esta ley. Así es que la señora Guamaní, si tiene otro tipo de pretensiones respecto a las resoluciones de la mayoría de la Asamblea, las puede tener, pero no son las que realmente van a… tienen esta vida, ¿no? en un cuerpo colegiado de 137 asambleístas que vota y que vota en mayoría otro tipo de resoluciones. Ahora, Asambleísta Sánchez, el procurador jurídico, el señor Salazar, ha dicho que van a volver o que analizan la posibilidad de volver a presentar una acción de protección, es decir, que seguirán acudiendo a la justicia para que la justicia intervenga en esta pugna al interior de la Asamblea Nacional y eso obviamente va a obstaculizar o va a entorpecer o a distraer la atención de quienes están encargados de analizar la gestión de la señora Guadalupe Llore frente a la Asamblea Nacional. El primer comentario que debo hacer a esta pregunta es que el señor Salazar se olvida que él es empleado y que tiene que atender las necesidades de la Asamblea Nacional y de los 137 asambleístas que la conformamos. Seguro es así, seguro es así porque él el otro día aquí en entrevista dijo yo soy síndico de la presidencia de la Asamblea, no de la Asamblea. Vamos a ver en el momento que la señora presidenta salga de la Asamblea si sigue siendo el síndico de la presidenta y si es el síndico de la presidenta que le acompañe en el futuro a la señora presidenta. Él es el síndico de la Asamblea Nacional y se debe a la institución de la Asamblea Nacional y está, la señora Guadalupe Llore usa ilegalmente un recurso que le pertenece al Estado con fines personales. Incluso eso ya fue motivo de una nueva denuncia contra ella por peculado en el sistema judicial y vamos a ver si la justicia ahora es tan rauda, tan veloz para ir abocando ese tipo de denuncias y deje de interferir en otros poderes del Estado. El señor Salazar seguirá cumpliendo las órdenes del presidente Lazo respecto a seguir buscando todas las medidas judiciales para entorpecer la acción de la Asamblea Nacional y nosotros desde la Asamblea seguiremos buscando todas las medidas que nos asiste la ley como un poder del Estado, como el primer poder del Estado con la capacidad autonómica que nos corresponde para ir bloqueando el proyecto neoliberal del presidente Lazo. Lo que queremos es en la Asamblea con todo este proceso que ha sido desgastante, que ha sido duro, que ha sido un remar en contracorriente difícil también para nosotros, no lo crean, o sea, deben creernos que para nosotros ha sido también muy penoso, difícil. Sobre todo para los asambleístas de Pachacuti, que hemos tenido que pelear, usemos esa palabra, contra compañeros del mismo movimiento. Todo esto para nosotros, ¿qué es lo que significa el final del camino? Lo que significa es recuperar la autonomía de la Asamblea Nacional para defender los intereses nacionales, para defender a la patria, para defender los recursos del Estado, que en este momento están siendo violentamente atentados a través de un proyecto neoliberal del corte en esencia, en esencia fundamentalista, o sea, en esencia neoliberal. Nunca hemos visto, nunca, ni en los inicios del neoliberalismo, hemos visto con tanta fuerza un proyecto tan claramente neoliberal y que no deja pero ninguna arista fuera de este aspecto. Y lo estamos viendo ya, toda la subida de los precios, absolutamente toda la subida de los precios, ¿qué es lo que significa? Acción del mercado por fuera de la política pública. El Estado lo que tiene es que regular, generar política pública, irregular, regular, no normal, para que el mercado desbocado no haga de presa fácil a la población. Sin embargo, lo que estamos viendo es eso. Son hospitales sin medicamentos, escuelas sin implementos, escuelas abandonadas absolutamente, universitarios que no pueden entrar a la universidad porque no tienen cupos, o sea, la acción del Estado tan limitada, y no solamente limitada, abandonada, con la finalidad de que, de generar este gran discurso, el Estado no sirve para administrar, el Estado no sirve para generar política pública, tenemos todo que mandar al sector privado. Esa es la intención y para eso también se tenía a la Asamblea Nacional como ese poder que garantizara, ¿no?, que garantizara que el mercado nos contamine todas las actividades públicas, todas las actividades sociales, desde las más cotidianas, como el pago del agua potable, como el… Se olvida de mencionar el abandono del sistema penitenciario legislador, o sea, en todo ese recuento que usted ha hecho bien, y fíjese hoy, por ejemplo, amanecimos con protestas de los maestros de la UNE aquí al frente de la plataforma gubernamental, pero entre todas esas desatenciones, esa impavidez del gobierno para atender las necesidades de los ecuatorianos, está también el tema carcelario, un sistema totalmente abandonado a la buena de Dios y que nos ha hecho presenciar en los últimos días una nueva masacre. Así es, esto es el tema del sistema carcelario, no es matanza dentro de las cárceles de unos cuantos reos, como comúnmente se dice que también eso nos llena de mucha indignación, pensar que los reos no son humanos y no tienen ningún tipo de derecho a la vida. Pero lo más grave de esto es que toda esa violencia que se genera dentro de las cárceles sale a las calles, o sea, el hecho de que los choneros o cualquiera de estas bandas se reproduce, toda esa violencia se reproduce en los barrios de Guayaquil, tenemos los barrios de Guayaquil, no son los de Guayaquil, Esmeraldas, Machala, todo, Manaví, en el Oriente, Sucumbí, o sea, ya todo el país está sembrado por toda una economía subalterna que nace precisamente del abandono del Estado, del abandono de las políticas públicas, y que finalmente es un tipo de economía violenta, ilegal, todo lo que querramos decirlo, pero es la que en muchas de las ocasiones da de comer a la gente, o sea, tenemos que también hacer ese tipo de asociaciones. Esa violencia nos está matando a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros vecinos en los barrios, o sea, no es un problema de cárceles abandonadas, es un problema de violencia generalizada, de economía sumergida, de economías informales, están tomándose el rol de lo que debería ser un Estado. Las asamilistas Sánchez van a llamar a pedir explicaciones, esta vez como lo han hecho en ocasiones anteriores a las autoridades de rehabilitación, al ministro del Interior, para que expliquen los detalles de esta nueva masacre en las cárceles del país, esta vez en la Bellavista de Santo Domingo. Específicamente dentro de nuestra bancada todavía no hemos conversado lo que usted nos está preguntando, no tenemos un plan específico, tengo que serle absolutamente sincera. Ayer tuvimos una larga sesión, es otra de las artimañas de las que utiliza la señora Guadalupe Llori para ir bloqueando las acciones y los temas que los asambleístas, que la asamblea tiene que enfrentar. Hasta las 12 de la noche, una sesión larga, muy larga, que casi no nos da tiempo a generar una agenda realmente en función de lo que el país necesita, que ahora fiscalicemos y legisleemos. Pero ahí abrimos espacios para estar atentos, para estar en acordes con las necesidades y con las urgencias del país y estaremos hoy día revisando nuestras agendas para ver en qué momento y en qué comisión es prudente entrar con este tipo de cuestionamientos que sí, ya no puede más. Ya el país no da más. El señor presidente agota su poca credibilidad del 20% en seguir entorpeciendo las otras acciones, otros espacios como la Asamblea Nacional, como la intromisión del Poder Judicial, como la intromisión a la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social y no se dedica a gobernar. Creo que lo poco que le queda de capacidad política, de capital político, debería emprender en hacer para lo que fue realmente elegido, para que sea el presidente del Ecuador, para que genere políticas públicas, para que genere acción pública en función de los ecuatorianos. Y es lo único que no está haciendo. Así es que el llamado al señor presidente para que realmente haga lo que tiene que hacer y no meterse en otras funciones del Estado para, a través de eso, ir creando otros imaginarios y lanzar que la culpa de su incapacidad y su inacción es de la Asamblea Nacional. La culpa de su inacción es de sus propias limitaciones que tiene en el manejo de la cosa pública. Legisladora, ha cambiado la cosa en Pachacuti una vez que ha asumido la conducción o la dirección de la bancada Salvador Quispe. Le pregunto esto, digamos, a puertas adentro en el movimiento, en la bancada, han cambiado las cosas, desde otro el escenario, ¿sigue siendo la misma percepción que usted tenía de la señora Zori antes? Es decir, ¿esa debería irse de la presidencia a dar paso a otro legislador para que asuma la conducción de la Asamblea? ¿O ya, digamos, las aguas están en calma en Pachacuti? El que Salvador Quispe haya asumido la jefatura de bancada ahora ha permitido refrescar una jefatura de bancada que indudablemente cayó muy bajo cuando hizo justamente lo que nos endilgaron a los rebeldes, que éramos los correístas, que teníamos acuerdos con Correa. Y resulta que él fue a México justamente a buscar ese acuerdo con Correa. Y fue a buscarlo al margen de cualquier tipo de decisión de la bancada. Pero bueno, eso le costó la jefatura de bancada. Ahora Salvador está enrumbando. El objetivo de él es enrumbar, es unificar los 25 votos de la bancada en función de los intereses nacionales, como le digo, respetando nuestro proyecto político, nuestro proyecto ideológico. Vamos a ver si se consigue eso. Creemos que hay un llamado, hay una convocatoria a que los rebeldes nuevamente seamos reintegrados en la bancada. Eso, lo único que para nosotros manifiesta es que nunca estuvimos alejados de nuestro proyecto, que realmente los equivocados y los derrados fueron estos compañeros que en determinado momento estaban respondiendo más a la línea impuesta por la jefatura de bancada de Lucero y la línea de sumisión absoluta de la señora Yori frente al gobierno de Lazo. En este momento, las votaciones próximas son las que nos dirán cuál es la posición finalmente de los 25 asambleístas, porque vamos a tener que enfrentarnos ya política e ideológicamente en la aprobación de una ley. ¿Pero cree que la presencia del señor Quispe ahí como jefe de bancada logre reunificar al bloque? Usted decía hace instantes que el señor Lucero tenía una posición muy radical, pero el señor Quispe también tiene una posición bastante radical. Entonces allí, ¿qué posibilidad hay de que se vuelvan a unificar, que les tomen en cuenta? Si el problema de Pachacuti nace desde la conducción de la mayor autoridad, que es el presidente, el secretario o el coordinador nacional del movimiento, quien también tiene una posición bastante radical y muy afín al gobierno. Sí, Yesenia, las posiciones radicales, está bien que tengamos posiciones radicales. ¿Radicales en función de qué? Esa es la pregunta. O sea, porque nosotros los rebeldes también somos muy radicales en la defensa del proyecto político del movimiento Pachacuti y en articulación con la CONAE y con los intereses de los pueblos y nacionalidades en general y del pueblo ecuatoriano. Pero esa no es la visión que tiene el coordinador nacional. ¿Qué es lo que va a definir esto? Lo que va a definir es el tipo de leyes y el tipo de política que logremos generar desde la Asamblea Nacional, que evidentemente tiene que ser una asamblea en total autonomía del poder ejecutivo. La Asamblea Nacional no puede ser una sucursal bancaria del presidente Lazo, no puede ser el patio trasero de Calondelet. En nuestra bancada no puede venir a ordenar Fernando Flores. ¿Cómo tenemos que votar? ¿Cómo así se venía haciendo? Nosotros tenemos que generar leyes, generar fiscalización y generar leyes y generar acuerdos parlamentarios en función de estos grandes intereses y no en función de seguirle haciendo el juego al proyecto neoliberal del señor Lazo. ¿Y usted en ese sentido, en ese sentido, legisladora? Es que garantiza la unidad del bloque Pachacuti. Mientras eso no se dé, tengan por seguro, Yesenia y Pueblo Ecuatoriano, que los rebeldes no votaremos jamás con un proyecto neoliberal. Ahora, en ese sentido, le pregunto, ¿cuál es su opinión con respecto de los alcances que ha tenido no solo la señora Lazo, sino a través de todo su equipo jurídico, incluido el procurador, que dice que es de ESA, para ir a la justicia a que intervenga para resolver un problema que debería ser resuelto a través de la discusión política? Eso ha dado lugar a que la Fiscalía General del Estado también intervenga y notifique a 93 legisladores y que uno de los asesores jurídicos de la Presidenta Dori, el doctor Sarango, hable incluso de la posibilidad de que 81 legisladores vayan presos. Entonces, ¿qué opina usted de esa actitud de la Presidenta Dori de recurrir a la justicia para resolver un problema político? Y de la fiscal, que muy diligentemente ha ido a notificarles. Bueno, la justicia no debe interferir en la política. La Asamblea Nacional es fundamentalmente un ente político. Decisiones políticas son las que se toman ahí. Ni la política tampoco debe interferir en la justicia. Si ellos siguen interfiriendo, evidentemente siguen, lo único que siguen es haciendo haciendo caer mucho más bajo a la Asamblea Nacional, pero al mismo tiempo, este largo conflicto, este conflicto duro, largo, como ya lo dije antes, ha servido para que la ciudadanía en general ya abra los ojos y se dé cuenta cuáles son los verdaderos intereses del control de la Asamblea por parte del Ejecutivo y de cómo la señora Guadalupe se aferra, no solamente por sus propios intereses particulares al cargo, sino también por la presión del poder que está atrás de ella en cuanto a que ella representa a esa persona que garantiza la sumisión de la Asamblea al presidente Lazo. Así es que esto seguramente se va a seguir dando, pero nosotros seguiremos, seguiremos, si se sigue dando, bueno, ya tenemos medidas, ya se han planteado medidas frente a la justicia, ya hay un llamado, ya hay un llamado hacia la fiscal para que vaya a explicar a la Asamblea cuál es, que vaya a explicar por qué la interferencia de ella en un poder en el que no le corresponde. ¿Y ella ha confirmado su presencia? ¿Ella ha confirmado su presencia, asegurado que va a asistir? Está convocada. Si no se convoca, nosotros podemos, como esto es una facultad que la Asamblea la tiene legalmente, podemos iniciar juicios políticos. Si ella no convoca, si ella no acude a las convocatorias que la Asamblea le hace, podemos iniciar juicios políticos. Eso es nuestra competencia como poder legislativo. Porque, bueno, ahí usted está, digamos, discrepando con lo que ha dicho Salvador Quispe, para quien no hay causales para llamar a juicio político a la fiscal, pero usted ha hablado de que esta sería una interferencia, ¿no?, de la justicia en otra función del Estado. Es una interferencia absoluta, y esas son seguramente las discrepancias que seguiremos teniendo al interior de la bancada de Pachacuti, en las que nosotros, los rebeldes, jamás vamos a claudicar en lo que hemos iniciado. Una absoluta autonomía de la Asamblea Nacional en función, como le digo, de los intereses nacionales y no del presidente Lazo. Ahora, si el compañero Salvador intenta, pues, reorientar a la bancada en esa línea, nosotros no vamos a caminar en esa línea. Legisladora, hoy empezamos, digamos, la jornada comentando sobre algo que fue noticia el día de ayer. En la noche. Y es que un juez resolvió la devolución de los bienes incautados a los disayas, que no hayan sido vendidos. Los señores disayas le reclaman al Ecuador, más o menos, dos mil millones de dólares. Y esto ocurre justo cuando un banquero está en el poder, cuando un banquero es presidente y además el banco del presidente en los últimos días ha generado unas utilidades récord. Y ahora resulta que los ex banqueros disayas también vienen y, ¡op! Sorpresa, un juez falla a su favor. Entonces, yo ahora decía hace un momento en el comentario, ya no veo a los expertos en materia judicial, eran especialistas en avias corpus hasta ayer. Veamos si es que hoy en adelante son especialistas en devolución de bienes incautados. ¿Qué opinión tiene usted con respecto de esto? O sea, me imagino que también está indignada. Lo escuché al inicio, Alexis, y sí, estamos indignados porque resulta ser que la justicia actúa velozmente, actúa de una manera muy diligente, para resolverle las pretensiones de los señores disayas de llevarse dos mil millones de dólares. O sea, bueno, ya, ya, ya se llevaron. ¿Cuánto le costó el feriado bancario en Ecuador? Ocho mil millones. Ocho mil millones. Ya ahí, ya recibieron su tajadita cuando el Estado fue el que tuvo que cubrir todas esas deudas y toda esa quiebra, ¿no?, toda esa quiebra que no ha sido quiebra porque ellos viven felices en Miami. Y ahora quieren seguirle metiendo la mano al Estado ecuatoriano pidiendo la devolución de dos mil millones de dólares. Y la justicia ahí actúa velozmente, rauda, agilita, para que sean devueltos estos dos mil millones. Bueno, ahí hay, ahí tenemos, creo que la Asamblea tiene ahí un rol importante que jugar y generar una comisión que investigue este caso, que investigue el caso de los desayas y esa sí va a ser una comisión de la verdad. Fíjese cómo las comisiones de la verdad son útiles, útiles para casos como estos. Nosotros jamás vamos a renunciar a nuestra capacidad fiscalizadora y a la necesidad de formar las comisiones que tengamos que formar, comisiones de la verdad para esclarecer este tipo de situaciones. Dos mil millones de dólares es lo que le faltan a los hospitales para salvar la vida de la gente, es lo que le faltan a las escuelas para resolver el problema de educación de los niños, de las juventudes, de los adolescentes. Es lo que le faltan a las universidades para que los chicos estudien, es lo que le faltan a los campesinos para que produzcan con agua, eso es lo que le falta. Y dos mil millones que una juez en contubernio con las ejes del poder económico de este país pretende devolverle a unos señores cuestionados, muy cuestionados, en la vida pública de este país, es terriblemente desalentador. Para finalizar, asambleísta Sánchez, en un par de semanas la Asamblea Nacional va a cumplir un año de gestión, ¿qué evaluación hace usted? O sea, en tres días. En tres días, en realidad, claro. En tres días, en realidad, ya tendrían ustedes un año de gestión. Ayer la Presidenta de la Asamblea hacía una evaluación del trabajo, de la agenda de las comisiones legislativas, y ella al menos ha calificado como positiva la gestión en este año al frente de la Asamblea Nacional y también del trabajo que han hecho las comisiones y mesas legislativas. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Qué evaluación hace usted como asambleísta, como integrante de la legislatura? Creo que la Asamblea ha hecho, ha trabajado, nosotros ya hemos trabajado, trabajamos realmente horarios que son bastante largos y sustenuantes. Sin embargo, lo que sí puedo decirle es que no todo el trabajo que nosotros hacemos es un trabajo que va encaminado a generar mejores días para el país. Muchas de las leyes que nosotros estamos en este momento aprobando son leyes que se generaron hace dos, tres, cuatro años, en que las condiciones del país eran totalmente diferentes. Estamos cruzados por una pandemia. En este momento, las condiciones sociales, políticas, económicas del país son diferentes y a lo mejor se necesitan unas leyes mucho más actuales, mucho más pertinentes. Sin embargo, el proceso, justamente el tener esta Asamblea que funciona bajo las mismas reglas anteriores. Ustedes se han preguntado de dónde viene el procurador síndico, el procurador síndico de la Asamblea Nacional, que dice que es de la Asamblea Nacional y que termina siendo la señora Guadalupe Iori. Él viene de la Asamblea del Itardo. O sea, él es heredado y muchas de los asesores y de las comisiones y de la gente que está haciendo el día a día administrativo de la Asamblea vienen de esa Asamblea. Y entonces lo que siguen es reproduciendo esa Asamblea funcional, funcional a una burocracia, a una tecnocracia, más que a los intereses nacionales. Pero sin embargo, en medio de eso, y claro, es una Asamblea manejada por la señora Guadalupe Iori, que es uno de los cuestionamientos fuertes a los que también se hace, ¿no? Se ha hecho. Por eso queremos, entonces, tener y se justifica una Asamblea absolutamente autónoma. ¿Cuál es nuestro...? En medio de eso hemos podido generar leyes buenas, que están ya unas aprobadas, como la ley de vivienda, una ley que ha sido impulsada desde mi despacho y desde mi comisión. Por ejemplo, esa ley de vivienda, que ya está la ley, ya están los instrumentos para generar política pública. ¿Qué es lo que se necesita? 100.000 viviendas populares en esta crisis, con un déficit habitacional de 3 millones de habitantes, es lo que le correspondería hacer y generar al señor presidente. Pero no, tiene la plata ahí guardadita para que los tenedores de los bonos sean los únicos que cobren sus bonos al 100%. Entonces, ahí está el trabajo legislativo de eso. Pero también, seguramente, vamos a ser abocados del 24 de mayo a recibir en la Asamblea el informe de la Nación. Y el señor presidente hablará maravillas de este país en un informe en el que creo que sería más apegado a un libreto de alguna película de ficción antes que de la realidad de este país. Creo que es necesario. Pero, por otro lado, tenemos a la UNED en huelga de hambre. A la UNED, están compañeros de la UNED en huelga de hambre. Están los campesinos cerrando las carreteras. Están las cárceles todos los días llenándose de sangre y de muertos. Están las calles de nuestro país llenándose de sangre y de muertos. Así es que esa es la verdadera lectura que tenemos que hacer de la realidad del país, del primer año del gobierno del señor Lazo. Muchísimas gracias, asambleísta, por su tiempo, por la información y el análisis que nos ha permitido realizar. Patricia Sánchez, asambleísta de la bancada de Pachacuti, que ha estado con nosotros. Muy amable asambleísta Sánchez, muchas gracias. Muy gentil. Muchas gracias a ustedes. Un saludo gracias al pueblo que nos escucha y la paciencia que tiene para escucharnos también. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.